Desde hace poco más de un mes el ex-manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, aseguró a los medios de comunicación que el divo de Juárez no está muerto y que está listo para regresar a los escenario después de dos años de ausencia. Joaquín Muñoz ha sido criticado por varios comunicólogos que aseguran que es sólo una mentira para hacerse publicidad y así poder vender su libro sobre Juan Gabriel pero él asegura que es cierto y que el cantante saldrá pronto al ojo público. En esta ocasión, el programa Al Rojo Vivo se dedicó a revisar a detalle los documentos relacionados con la muerte de Juan Gabriel en agosto de 2016 y entre ellos se encontraron algunas irregularidades en el reporte del médico forense de Los Ángeles, California, en donde se le practicó la autopsia. Para empezar, el informe indica que Juan Gabriel tenía todos sus dientes naturales, pero según Joaquín Muñoz, la mayoría de los dientes de arriba del cantante eran de porcelana. El mismo documento dice que el fallecido medía 5 pies con 8 pulgadas y pesaba 185 libras . Sin embargo, algunas personas dicen que pesaba mucho más. Muchos de los seguidores del divo de Juárez se encuentran en espera de su posible re-aparición, aunque otros dicen que es toda una farsa y que el cantante sí está muerto. ¿Crees que está vivo? Con información de Telemundo y Jorge Carvajal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!